hola buen día amigos les platico que acabo de cosechar mis cebollines están súper frescos y tienen un aroma muy bonito, muy especial como entre ajo y cebolla y hay hierba también les cuento que la manera de cultivar estos cebollines ya sea con semilla que son como unas bolitas negras muy chiquititas que en algún video ya les mostré o también se pueden cultivar sembrando uno de estos cebollines así como los vemos con su raicita les comento que estos los cultive hace como 6 meses es el tiempo en que los planté y vean los que bonitos están ahora y también les voy a contar que la ventaja de estos cebollines es que además de que se puede comer la cebollita en sí misma que es esta se pueden comer los tallitos en ensaladas y los cebollines en sí mismos se pueden consumir ya sea con carnes rojas con pescado con pollo se pueden preparar de muchísimas formas las y y y y Gracias.